Primero que todo, muy buenas tardes Y pues, sí, primero que todo Pues aquí vengo a portar mi granito de arena Pues como pudieron ver Lo hice con el equipo Villanueva Y pues gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en este gran club Que es Parrillajones ¿Qué te llamó la atención de venir aquí al Parrilla? Pues no, desde un principio pues Tuve la La experiencia con ellos de enfrentarlo Y pues vi que era un club muy serio La verdad, la verdad es un equipo muy compacto Y todos unidos Al final terminas prácticamente salvando Del descenso al Villanueva FC Ahora con el Parrillas ¿Dónde? A pelear un poco más allá Sí, pues gracias a Dios En compañía de todos los compañeros Tuvimos la oportunidad de salvar La categoría allá en Villanueva Y aquí pues con el Parrillas La expectativa es con el favor de Dios ascender ¿Y esta semana de trabajo cómo la has visto? Sí, pues primero que todo Los profes son muy serios La verdad, trabajan muy bien El profesor nos ha puesto series de trabajo Que la verdad son muy exigentes Pero son muy buenos Y los profes, los técnicos también son muy buenos ¿Este fin de semana ya Partido pretemporada ante el FC Alvarado? Sí, pues este fin de semana ya tenemos Una de nuestras pruebas Que es un partido amistoso Y ahí pues para que los profes vayan Mediendo el equipo Y para así irnos mostrando Y pues conversar al profe De que podemos estar de titulares ¿Estos partidos de pretemporada Son para que los jugadores Vayan agarrando confianza? Sí, mucha confianza También pues la confianza Que los profes nos dan a nosotros Pues tenemos que aprovecharla La verdad pues tanto como mis compañeros Como yo debemos convencer al profe Pues para tener El privilegio de jugar de titular Que es lo que todos queremos Los aficionados del Parrilla Están la verdad que contentos Con este fichaje Sí, pues gracias a Dios Pues han podido mirar mi trabajo En el equipo de Villanueva Y pues aquí no será la excepción Aquí vendré a hacer las cosas De la mejor manera Siempre encomendado a Dios Y pues para adelante Para adelante Que se vienen muchos goles ¿El mensaje final, Carlos? Para la afición Sí, pues que apoyen al equipo Como siempre he podido ver Que los han apoyado hasta el final Que aquí estamos para grandes cosas Y pues de la mano de Dios este año Si Dios quiere vamos a ascender